Va a venir el centro al área por parte del equipo de Uruguay Montevideo que está arañando prácticamente el gol Mete en el centro al área, primer palo, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay Montevideo, Emiliano Velo apareció en el primer palo para saltar y mandarla a guardar Uruguay Montevideo estaba arañando el gol y hasta que lo tiró Al marcador justamente al cero para cambiarlo por el uno y de esta manera De la mano de su delantero, de la mano de su jugador Coleador en estos últimos partidos, Velo la manda a guardar Y el Celeste mete presión a todo pasión El equipo de Pueblo Victoria quiere pelear hasta el último momento Para pertenecer al fútbol de primera división de la mano de Velo Arañó, luchó, peleó y lo consiguió Lugar a Uruguay Montevideo, los cero se lo tiran La pelota quieta fue la amiga de Uruguay Montevideo en esta jugada y en este gol Termina siendo en un centro de su jugador Matías Goyeni Estaba en el primer palo, ahí apareció en el primer palo Emiliano Melo Que tuvo que cabecear, el golero estaba ahí en el medio, quedó muy lejos Casanova se termina poniendo arriba del marcador Uruguay Montevideo Uno a cero y quiere ascenso directo Sport 8.90 más, mucho más La maneja Uruguay, tocaron hacia afuera La lluvia continúa aquí en el capurre Y por ahora el Celeste lo ganó a cero Ahí va el cuarto árbitro lentamente con el carterito Veremos cuánto agrega Yo creo que como 5 o 6 debería 6 minutos fácil tendría que adicionar Lateral por parte del equipo Celeste Revientan la pelota, mal sacado por Rabeca Mal sacado por Rabeca Estamos llegando al minuto 45 Lateral por parte de Antena de San Carlos Brito falló un penal que rebotó en el palo Y está ganando Uruguay con gol de Emiliano Melo Tocaron hacia atrás para que nuevamente le quede al portero Mete el pelotazo a Casanova Bola que cruza el mitad del campo de juego Peina de arriba, Plada Revienta Facundo, parada Bola que sube y cae sobre la zona central La peinó, la arrasaba, la consigue Crespo Lucha ahí con la torre Se viene con el balón Emilio Crespo Crespo toca más atrás con Martínez Se agregan ocho más Ocho más Y acá la tira a Tenas Y la gente de Uruguay se molesta Y se ve la tira de San Carlos Por el costo izquierdo Van de la punta al medio Van a meter el centro al área Balón sobre el segundo palo Cabezazo Gol 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 La tira de San Carlos Apareció Bateo Montelongo Sobre el segundo palo Van a saltar más que los demás Y de esta manera Van a dar la guardar contra el palo derecho Del arquero Lucas Rodríguez Y la tira de San Carlos Se encuentra el empate Y la tira de San Carlos No se rendía Y la tira de Lugo Párrega Quiere ese lema Ese lema principal Al largo del todo El campeonato Hasta el final Hasta el final Siempre se lucha Y el equipo de la tira de San Carlos Se encuentra el empate Bateo Montelongo Gol En la hora Al final del partido Atenas Quiere llevarse algo Quiere llevarse por lo menos Un punto de aquí Del Capurro La sigue luchando Y la tiene Luego de un gran centro Que viene del lado izquierdo De la cancha Del lado derecho Aparece solo Mateo Montelongo Por el segundo palo Cabecea muy bien Contra el palo Y se lleva por lo menos Un punto por ahora Atenas de San Carlos Aquí Que quiere playoff Que tiene todavía La ilusión De llevarse algo De este campeonato Por 8.90 más Mucho más Va a venir el centro Al área Por parte del equipo celeste Es el típico centro Que puede terminar En algo En la hora A favor de un equipo Es el típico centro Que puede valer un gol Que a esta altura Es prácticamente Significado ascenso El centro Al área El cabezazo Casanova La sacaron en la línea La sacaron en la línea Por parte de Atera Se le había escapado De la pelota Casanova Y el hombre Saltó solo a cabecear Y acá le queda Rabeca Y Rabeca la impulsa Con otro pelotazo 50 minutos Devuelve Atenas Balón que va para Brito Brito tocó De memoria Peloto sobre el costado Izquierdo Se viene Atenas Que engancha Vete en el freno Descargaron hacia el costado Raya de fondo Solo Cafú Martínez Sobre el segundo palo El centro al área Balón que va para Rafael Controlo Martínez El centro Gol 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 De Atera de San Carlos En el último minuto Apareció Máximo Plado Por el segundo paro Para mandarla a guardar En el último minuto Atera de San Carlos Se va a quedar con la victoria El equipo del Hugo Parga Tenía un milagro En el Capurro previsto Tenía otra victoria Más en el cierre De un partido Aquí en Montevideo Tenía otra victoria Asegurada Más en el oeste Atera de San Carlos Atera de San Carlos Se va a quedar Con los tres puntos Se ilusiona Por un milagro De playoff El Hugo Parga Del cual muchos Antes Con el grupo FACI Lo omitieron No lo quisieron Bueno Hoy demuestra Que es un técnico Para Atenas De raíces Carolinas Plada El gol Atera de San Carlos Dos En la hora En Uruguay Montevideo Lejos de su casa Se hace sentir local El equipo Carolino Atenas de San Carlos Termina ganando Este partido En la hora Sobre el final Cuando ya terminaba Cuando parecía Que no se llevaba nada Llega el primero A los minutos finales Y ahora el segundo En la cabeza De Máximo Plada Luego de un centro De Rafael Martínez Termina definiendo Muy bien El jugador Carolino Que se lleva Por ahora Los tres puntos Aquí del Capurro Y como decía Quiere playoff Tiene la ilusión Todavía del milagro De llevarse algo Del campeonato De tener esos playoff Se pone 2 a 1 Atenas frente a Uruguay Montevideo Sport 890 más Mucho más